Oh patria tan pequeña, tendida sobre un ismo, donde es más claro el cielo y es más brillante el sol, en mí resuena toda tu música, lo mismo que el mar en la pequeña celda del caracol. ¿Por qué? Revuelvo la mirada y a veces siento espanto, cuando no veo el camino que a ti me ha de tornar, quizá nunca supiera que te quería tanto, si el hado no dispone que atravesara el mar. La patria es el recuerdo, pedazos de la vida, envueltos en jirones de amor o de dolor, la palma rumorosa, la música sabida, el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor. La patria son los viejos senderos retorcidos, que al pie desde la infancia sin tregua recorrió, en donde son los árboles antiguos conocidos, que al alma nos conversan de un tiempo que pasó. En vez de estas soberbias torres de aura flecha, en donde el sol cansado se viene a desmayar, dejadme el viejo tronco donde escribí una fecha, donde he robado un beso, donde aprendí a soñar. ¡Oh, mis vetustas torres queridas y lejanas! ¡Yo siento la nostalgia de vuestro repicar! ¡He visto muchas torres, oí muchas campanas, pero ninguna supo, torres mías lejanas, cantar como vosotras, cantar y sollozar! La patria es el recuerdo, pedazos de la vida, envuelta en jirones de amor o de dolor, la palma rumorosa, la música sabida, el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor. ¡Oh, patria tan pequeña, que cabes toda entera debajo de la sombra de nuestro pabellón! Quizás fuiste tan chica, para que yo pudiera llevarte por doquier dentro del corazón. ¡Oh, patria tan chica! ¡Oh, patria tan chica! ¡Oh, patria tan chica! ¡Papá! ¡ Eigene un 20 de sábado en el ritmo!